Que me llamen vagabundo borracho Y loco no me importa Estoy viviendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele Es que me duele el corazón Por la traición de esta mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Y destrozó Mi corazón Y destrozó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Hoy jamé mozo traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso quiero hoy tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y desluzó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y desluzó mi corazón No 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 No